Inicio con la caricatura política de mi amigo, el arquitecto Arrieta, la 2023. Se nos peló Pelé, me dice, bueno, sí, un juego de palabras donde pues le decimos adiós al astro más grande que ha tenido el fútbol a nivel mundial. Claro que es debatible porque finalmente habrá quienes consideren a otro astro del fútbol, quizá Maradona o de los que están ahora, Leónel Messi o Ronaldo, Ronaldinho, usted dirá, pero se fue el rey Pelé, jugador del fútbol, tricampeón con Brasil. Yo no sabía que Pelé había sido esposo de Xuxa, ¿se acuerda de Xuxa? Una güera despampanante. A los 16 años se casó con Pelé, a mí se me sorprendió leer un poquito sobre esa historia. Qué cosas, ¿no? Qué secretos guardé a la vida. Pues se fue el rey Pelé. Bien, vámonos a Oaxaca, te quiero platicar qué sucede en nuestro estado. Esta mañana, como todos los lunes, hubo una conferencia de prensa, semanera le llaman porque es de lunes, el lunes. Y en esta el gobierno del estado hizo saber a través de la secretaria de salud, Alma Lilia Velasco Hernández, que este lunes el resultado de la biopsia cerebral del menor, que falleció el 28 de diciembre pasado por la moriría de un murciélago, fue positiva a rabia por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. Esto era importante ratificarlo porque todos sabíamos, los mismos médicos sabían que había sido un virus de la rabia al que le había causado la muerte a este pequeño tras haber sido mordido por un murciélago, pero ahora está confirmado oficialmente, tecnológicamente, a través de los estudios. Debo de platicarles algo interesante, que no se debe de estigmatizar a los murciélagos, porque aunque fue transmitido por un murciélago, no todos los murciélagos son chupadores de sangre, hematófagos, ese es el nombre correcto para los animales que se alimentan de la sangre, hematófago. La gran mayoría son insectívoros, comen insectos, o fructívoros, comen fruta, pero una muy pequeña cantidad de estos animales son hematófagos, y este fue uno de los que contagió de rabia a los pequeños, de los cuales falleció el varoncito el día 28 de la semana pasada. Algo interesante también es que debemos saber que el murciélago es sumamente útil para los oaxaqueños en particular. Te explico, este animal, el murciélago, y sólo el murciélago, se encarga de polinizar el agave. ¿Sabías eso? Yo me enteré hoy en la mañana que ese animal precisamente va llevando las esporas de polen de agave en agave. Los fructívoros, por supuesto, los que se alimentan de insectos también. Sin el murciélago no existiría la industria del mezcal. Eso me llamó la atención esta mañana. Y algo más que se dijo al respecto es que se van a intensificar acciones para aplicar 200,000 dosis de vacuna para el ganado en todo el estado, así como para garantizar 300 dosis de vacuna antirrábica para la población y más de 100 de inmunoglobulina. Las autoridades de salud aseguraron que iniciaron acciones de campo en la comunidad de Palo de Lima, de San Lorenzo, Texmeluca, que fue donde se dio este incidente, y comunidades vecinas, además de contar con el apoyo de expertos en murciélagos. Pues esta es la situación que se vivió esta mañana con relación al fallecimiento de este pequeño por rabia. De la pequeña aún no se ha informado su estado de salud. Lo último que supimos es que era grave, pero aún permanece con vida. Oigan, este es un servicio social. Queremos pedirte que nos ayudes a compartir este pequeño video porque estamos tratando de localizar a la joven que ves en pantalla, Diana Michelle Blas Aragón, tiene 16 años de edad. Fue vista por última vez el 31 de diciembre en el fraccionamiento del Rosario en Fonavida, en San Sebastián Tutla. Ya no podemos decir, ah, es que se estaba enojada, salió de casa, se fue con el novio. No, los tiempos que vivimos requieren celeridad de nuestra parte, atención completa. El 31 de diciembre salió ella de su casa, fue la última vez que se le identificó. Sus señas particulares, dos tatuajes arriba del pecho, unas letras y en el muslo izquierdo la figura de Hello Kitty. Tiene un lunar gran en la parte alta de la espalda. La estás viendo en pantalla. Si llegas a saber algo de ella, por favor, comunícate al teléfono de la Fiscalía o al teléfono móvil 951-164-64-34. Incluso aquí con nosotros en La Verdad de Oaxaca, 951-135-42-17. Se trata de Dana Michelle Blas Aragón, de 16 años. Bueno, te platico otro tema que también presentaron esta mañana con relación a los problemas que vive Oaxaca. Particularmente los derrames de ductos de Pemex que han ocurrido en particular en el tramo de Matías Romero, en Salina Cruz. Al respecto, fue cuestionado el secretario del gobierno, Jesús Romero López. Y esta fue su respuesta, que ya están teniendo el tema. Un supuesto mal mantenimiento en varios tramos de los ductos de Pemex, que transportan distintos materiales químicos. Se han tenido algunos fenómenos recurrentes, particularmente en la región de Matías Romero, donde hemos tenido fugas de amoniaco. Hasta el día de ayer fue controlada en su totalidad una fuga en una de las agencias, en la agencia de Donají. Y se acordó con Pemex una reunión. Este próximo día 5 vendrá a Oaxaca el director nacional de Pemex Logística. Será un funcionario de primer nivel que vendrá a exponerle a las autoridades de estas comunidades y al gobierno del Estado, con las áreas de protección civil, cuál es la situación actual de los ductos y qué manejo responsable se va a realizar. Nosotros hemos considerado con Pemex, por instrucciones del señor gobernador, que esta reunión se realizará aquí en el Estado, fuera de primer nivel. Pues sí, ya lo están atendiendo. Algo que me llamó la atención es que el funcionario Jesús Romero le dijo a Pemex, ante toda situación vamos a priorizar la salud y la integridad física de los pobladores de Oaxaca. Eso me pareció muy atinado. Pero al mismo tiempo colaboran con la interestatal, que es Pemex, para poder resolver los problemas. Uno de estos, el darle mantenimiento a las tuberías tan viejas, más de 40 años como mínimo, a las que no se les ha cambiado las mismas líneas o no se les ha dado mantenimiento. Pero está siendo atendido el tema. Vamos a otro tema. También tiene que ver con el gobierno estatal. Ahora te voy a platicar de la Secretaría del Trabajo en Oaxaca. Es una secretaría de nueva, una secretaría nueva, de nueva presentación ante los oaxaqueños. Y la dirige Edith Santibáñez Borges. Ella nos está garantizando a los oaxaqueños que las reformas nacionales con relación a la Ley Federal del Trabajo también estarán vigentes y se cumplirán en Oaxaca a partir del 1 de enero del 2023. Por ejemplo, se ha garantizado a todos los trabajadores que tengan un año de servicio que disfruten de 12 días de vacaciones. Ve contando tu tiempo de trabajo para acomodar las 12 días de vacaciones. E irán incrementándose conforme los años elaborados. Esta es una de las garantías que nos está dando Edith Santibáñez Borges, Secretaría del Trabajo. Y el otro beneficio que también va a aplicar sin duda en Oaxaca es el incremento del 20% al salario mínimo a partir de este 1 de enero de 2023, que fue el día de ayer. Hoy estamos a 2 de enero de 2023 y hay que hacer los ajustes necesarios. Que nos platique ella directamente en video. Trabajadoras y trabajadores, quiero anunciarles que se aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo. A partir del 1 de enero del 2023, todas y todos los trabajadores que tengan un año de servicio podrán disfrutar de 12 días de vacaciones. Estos días pueden tomarse de corrido o como cada persona prefiere. E irán incrementando conforme los años elaborados. Las vacaciones dignas son una reforma... La secretaria Edith Santibáñez Borges nos dijo que por instrucciones del gobernador van a estar vigilando que todos los centros laborales cumplan con estos derechos. Me parece bien, hay que hacer valer la ley y son ellos los que están a cargo de este propósito. Bueno, leo los comentarios.